La institución educativa inicial número 2343 fue creada en el año 2016 y desde entonces los niños reciben clases en aulas prefabricadas. Además, tienen otras necesidades. La directora María Fé Vargas pide apoyo para mejorar las condiciones de infraestructura, pues dentro del jardín hay arena y carecen de juegos recreativos. El pedido es que se realice una pronta obra de la infraestructura que los niños merecen para su educación. Sin embargo, gracias a Dios, ayer hemos sido recibidos con el señor Oster Paredes, el gerente regional de educación, nos recibió gracias a ustedes también que nos han apoyado y él nos ha dado las mejores orientaciones. Incluso también no tenemos rampa, también no pueden ingresar ni siquiera el camión de Caliguarma a la institución educativa. Ya presenté la solicitud el día de ayer a la municipalidad. Espero ser atendida pronto también. Este jardín recibe a 47 niños de 3, 4 y 5 años de edad, quienes se encuentran expuestos a objetos peligrosos. Además, los ambientes necesitan ser ampliados y mejorados. Es el caso de los servicios higiénicos. Han recibido una respuesta del gerente regional de educación, Oster Paredes, pero para su construcción llevará un tiempo. Sí, justo eso le comentaba. Yo sé que va a demandar un tiempo y lo acepto, porque hay muchas instituciones que tienen que ser atendidas. Pero, ¿qué hacer mientras? Ayer justo conversamos con el señor Oster y le proponía, de repente, puede ingresar una planadora para el terreno, de alguna manera, para que los niños ya no tengan acceso a la tierra que está, como ustedes han apreciado, el terreno como está. Entonces, esta institución educativa fue afectada por el fenómeno del niño costero del 2017. Con esfuerzo levantaron el cerco perimétrico y con el apoyo de los padres de familia colocaron un toldo. Pero hace falta mucho más. Para cualquier ayuda puede comunicarse con la directora del jardín al 973-991-070.